Jaú, jaú, voy en mi barco de sueños Vente conmigo a Hawái La isla de la belleza Y amores también los hay Allí cuenta la leyenda Que todo se hace realidad Voy en mi barco de sueños Vente conmigo a soñar Vente conmigo a Hawái Un silencio hay El mar tranquilo está La noche nos trae Un suave cantar Melodías que hay En nuestro corazón Melodías que son de amor Voy en mi barco de sueños Vente conmigo a Hawái La isla de la belleza Y amores también los hay Allí cuenta la leyenda Que todo se hace realidad Voy en mi barco de sueños Vente conmigo a Hawái Vente conmigo a soñar Yo, yaú, voy en mi barco de sueños Vente conmigo a Hawái